a este primo que es tarde mi amor ya viene bueno yo la verdad queremos irnos por ahí a bañarlo voy a pasar a arreglar las cositas yo por ahí yo creo que por la otra puerta va a salir y no podíamos ver otro día pero si no hombre vas a crecer hoy él por la otra puerta por la otra puerta va a salir a pasar te va a atender de verdad y apurarte como su gran calor hijo el diablo que anda no mucho pues pero algo más o menos seguro siempre de decir darán amistades de cómo va a ver para que sí que bárbaro tampoco a vos sí pues sí pero sí hombre este que tenés una gran suerte vos porque vos sería una buena mujer va a mirar por la verdad mujer man si pues al principio de ver como casos en derecha en palos de esos gruesos así como el tronconte de verbo y nombre si hay que tener bastante este labia y bastante mentira y para darle a saquearla y podemos llegar a conseguir porque a poco sí que por eso y por el que querés este gran boladón pues sí sí uno hace que sería un buzo no hay nadie con todo respeto te voy a hacer vos a tu mujer está bien bonita más porque no es el que tú te la vayas mundo pero mira si otro llegará por ahí la verdad van a ver serios problemas porque a mí me ha costado y conseguir todo yo digo que ya no le va a hacer caso a otro porque estaba mejorada te vas a enojar está bien no pero está bien enamorada de mí pues no creo que que pasa pero bien vámonos yendo porque hay un gran calor y mi marido que lo hizo por allá dijo que hubiera ser un mandadito hombre sí dijo que el orgía dijo que quería comprar no sé qué cosa dijo sí pero ahorita que ya viene de plano me dieron entrada a usted y entonces no te perder mucho no sé que el actual dijo que estaba como unas dos horas una hora y media así ocultamente como lo tenemos porque no voy a que se dé cuenta también pero no le comentó él nada de nada como de qué así que si ya los conocíamos o algo no le dijo nada no pero yo le dije no pierda cuidado por eso yo le dije que la conocía así más o menos así de buenas tardes y nos vemos vaya pues entonces pasemos para que no venga hola matiz qué bueno que te veo hola qué tal cómo estás muy bien pues estoy contenta la verdad y agradecida con vos quería decir que muchas gracias por darle trabajo de maridos cómo es eso agradecerle y a mí por qué no pues te agradezco mucho porque le daba trabajo de marido viera que la verdad estamos pasando situación bastante difícil y ahora que vuelve a estar bajito por la ayuda de bastante porque todos los días sale que dice que trabajaron de bombas pues qué raro la verdad porque sé que cuyo pues hasta ahora que ha llegado ahí a la casa y pues lo fuimos a bañar allá al río y ahí que ahora trabajo no no pues no creo eso pero la verdad él así me dice pues que dice que trabajaron de voz más y que vos le das trabajo y que se lleva bien con tu mujer también pues allí llega a tu casa pues sí la verdad que acogé porque conmigo no da mucho trabajo ni nada de todo pero bueno entonces yo me voy a ir yendo mejor no pues qué bueno entonces pues ay gracias yo te agradezco como te digo te agradezco mucho por darle trabajo ya me voy gracias mandado pues la verdad que lo que dice esta mujercita porque bueno yo que me acuerdo trabajando pero sí voy a ver qué está pasando allí mejor buenas buenas y ahí está conchita yo aquí venía visitando aquí los amigos pues tú no tienes que mira pues yo me daba cuenta que voy a andar dando a otro a tu primo más que todo la gente bueno mira que la gente ya no voy a inventar vos que la gente anda diciendo va allí acordate que uno tiene las orejas a los oídos para oír va y las cosas que anda diciendo la gente pues y como vos quizás te hace falta pero andas ahí de de caliente va mira que a mí cólera me da con esta gente porque ya no haya ni que inventar mira yo te voy a decir que ojalá no se dé cuenta de tu marido porque si no ahí va a ir a volver a andar te voy a venir demasiado ya lo mando para digo yo y haya otro trabajito siempre por ahí voy a hacer un mandadito el pueblo oyer a buscar a mis pastillas voy a tomar siento algo así como un gripado como estos tiras de agua que ha estado cayendo agregatado tan fácil y hombre seguro pues mira y la verdad fíjate de que de que yo te quería preguntar algo allí pues así como el primer confianza dijo pues si mira de este vos fueras capaz de de salir a tu mujer arancó chico voy a hacer que yo voy a andar haciendo eso ay dios y dios lo que no ha pensado eso pues no somos primos pues la verdad porque de confianza y contarme allí no pues mira yo tengo confianza con vos y todo lo demás vos pero yo así te digo mucho menos componerle la mujer a un primo otro chero tampoco pues fíjate que yo no yo lo he pensado y me gusta respetar y yo le voy a hacer infiel a mi mujer pues a huevos siempre yo le he pensado y eso y ni sabes con quién le voy a hacer infiel allí con la manuela o qué nombre con la mujer del primo y la gran pucha no has echado mal ojo de ver pues sí mira la verdad que ya está bien bonita pues entonces yo quiero ver allí qué pasa a ver si yo digo que sí porque a poco que sí no voy a te la estás tronando yo voy a pensar así como que dice algo al de los panes bueno yo me voy yendo yo te yo te dejo cuidado a ver quién está llamando hola matiz ay yo le dije que no me estuviera llamando porque mire él se iba a dar cuenta de lo que de lo que teníamos por eso le dije yo de que no estuviera llamando vaya yo ya se dio cuenta imagínense pues yo todavía le dije yo mire que no no me anduviera buscando aquí que no viniera aquí a la casa ay no bueno pero ya ya lo he hecho hecho está bueno vaya pues ahí lo vemos otro día y que ya ni lo viéramos ya qué será lo que iba a hacer y yo pensando estaba que fuera a venir y va a venir mi marido por ahí y lo va a ver no pues yo también no estaba como quien dice yo me había puesto insoportable por venir porque ya me está haciendo falta viernes estar aquí por un rato hombre y usted debe de entender también por no yo no le he visto no pensé que lo había visto por ahí trabajando como agresión no lo he visto pero este pues sí ya deberíamos de pasarle ahorita pues la última vez que vamos a estar de verdad bueno y que te pago aquí no está pagando nada a buscar lo que venía o si vos qué es la pólera que traes no pues la verdad este yo miraba y como que estaba pasando algo así pues no está pasando nada porque no no estamos haciendo nada o lo que está hablando con otras cosas no pues si eso lo que me extrañó a mí no le andes creyendo a la gente porque la gente habla babosada y que no tiene que creer usted que anda pensando este sí pues sí en eso tiene razón tu primo que a la casa y hombre yo tampoco yo soy capaz de darte una tontera de esa pues si no ya viera pero uno así la gente de mete en la cabeza y la verdad que uno pues este pero te lo ha metido a vos lo ponen ya este así como en duda y uno a pensar cosas que no lo puedes visitar mejor cuando no pues yo no me no me pero bien te voy a hacer tal 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 es es es